saludos amigos de gente fd david ruiz como siempre con ustedes en esta sesión desde el teleférico aumentable que es el caso de 7 17 y donde ocurrió una tragedia hace una semana y como nosotros habíamos hecho anteriormente un vídeo recomendando ese lugar vamos a hablarle un poco de esa situación de esa lamentable situación en el caso de 7 17 y nosotros llegamos por referencia de un amigo a ese lugar nos pareció un lugar fantástico donde personas con una visión muy distinta de la vida se juntaban allí para divertirse para pasarla bien como ustedes pudieron ver en ese vídeo que en el último post le puse una recomendación y debajo está el link del vídeo completo bueno este nosotros vimos en ese momento ese peligro de lo que sucedió allí porque yo subía la azotea y cuando fui si ustedes fijan cuando yo hago la presentación la hago desde el mismo lugar donde cayó la persona para recrear lo que no saben lo que sucedió una persona un dominicano de ascendencia norteamericana subió a la azotea de 7 17 y esos edificios son edificios muy antiguos que tienen mucha deficiencia en cuanto a infraestructura y parece que se rescató se trató de recortarse o de empujar los ladrillos que servían de base para para que la gente no se cayera o tuvieron accidentes pero eso parece que se desplomó y él cayó abajo le cayó encima una persona el murió y la otra persona estuvo en reserva pero se sabe que todo con esa persona está bien pero hay una persona fallecida se habla de posibles demanda se habla de posibles implicaciones legales ellos emitieron un comunicado que no le favoreció no hubo asesoramiento ahí el dominicano suele poner un negocio y administrar todas las partes de él y eso fue lo que una de las cosas que noté ahí que ellos son el abogado el publicista son el el relacionador público son todo todo y aparte de eso son los atender y los que sirven y los que atienden a la gente o sea ellos son todos ellos la empleo humanidad de ellos se reduce a esas dos personas entonces como le dije me parece me pareció un lugar interesante no sé porque no tomaron medida a tiempo yo visualicé eso inclusive yo me pegué de ahí sentí que podía caerme y me despegué de ahí y nada es lamentable lo que sucedió yo creo que el gran culpable de las autoridades que no supervisan este tipo de lugares porque ahí iba una cantidad de gente importante hacían una serie de fiestas que donde se alocaban tomaban tragos y lamentablemente eso sucedió así que nuestras condolencias para los familiares y esperamos que 717IN vuelva a abrir un lugar inclusivo que le da oportunidad a personas de distintas orientaciones sexuales a expresarse libremente así que ojalá y vuelva a abrir y que tomen la corrección del lugar y que las autoridades hagan su trabajo no solamente en 717IN hay muchos lugares que tienen ese inconveniente lo encontramos en 717IN esto es un lugar ubicado en el mismo centro de la ciudad colonial de Santo Domingo en este lugar ustedes van a ver como la diversidad se expresa a todos los niveles mi nombre es Rivo el Batista y él es Víctor Paz los dos somos propietarios del proyecto 717 717 es un espacio inclusivo interseccional en donde nosotros tomamos esta casa como si fuese una casa cultural que hacemos varias actividades ya sea fiestas temáticas tenemos una tienda hacemos bazares y entre otras cosas donde el principal foco aparte de la moda es que todo el mundo se sienta incluido y se sienta bien en este espacio 717 comenzó como una tienda de ropa vintage este y nació a mediados de pandemia a eso de finales del 2020 no hay otro lugar aquí en República Dominicana como este somos pioneros y yo creo que eso es lo que hace bastante interesante este lugar un espacio inclusivo interseccional para la comunidad queer y aliades queer es un término global en inglés para designar a quienes no son heterosexuales o de género binario su traducción de inglés define el adjetivo como extraño o poco usual este negocio ha inspirado a esta minoría a sentirse y expresarse libremente como quieren ser es un aporte a la comunidad LGTB es un aporte a todo aquel que quiere sentirse libre aquí en 717i la discriminación no existe y por eso hemos querido presentar esta historia yendo google y y u y y y y y ¡Suscríbete!